En el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se inauguró el nuevo sistema de transmisión de los sorteos aleatorios de los procesos laborales que se atienden en las juntas de conciliación. El sistema de reparto, incluyendo también el establecimiento y distribución de los procesos, pasa a ser digitalizado, esto generando mayor confianza, mayor credibilidad y sobre todo transparencia. Ahí en el sorteo se va a establecer a qué junta le corresponde y qué tribunal le tocará decidir los casos sometidos a decisión de las juntas de conciliación. Con este método, se acata lo establecido en la ley sobre la transparencia en la asignación de casos a las juntas. A mí me parece excelente que se están haciendo estos cambios en beneficio de nuestra justicia laboral, en beneficio de los usuarios y en beneficio de los abogados que todos los días venimos y tramitamos permanentemente nuestros procesos laborales. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral